En la nube, a ver. Ya está. Muy bien. Ya está grabando. A ver. Listo. Muy bien. Ya está grabando. Correcto. Voy a compartir entonces la pantalla, hijitos. Listo. Ya está grabando. Ahora sí. Voy a compartir la pantalla. Ya. Muy bien. Ya. Listo. A ver. Vamos a compartir la pantalla. Ya está. ¿Se ve, hijitos? ¿Se ve la pantalla? Confírmeme, por favor. No, pero yo estoy de carga. Listo. Sí se ve. A ver. Sí se ve, sí, pero sí se ve. Muy bien. Perfecto. Vamos a empezar. Ahorita solamente hay 12 alumnos. Igual voy a empezar la clase porque siempre hay que ser puntuales, hijitos. Muy bien. Mi hijito. Vamos a empezar la clase, hijitos. El tema número cuatro, jóvenes de primera y secundaria A, es la divisibilidad, hijitos. A ver. Bueno, ustedes saben ya las recomendaciones. Lo voy a hacer yo esta vez. Entonces, siempre es importante, repito, tener apagado su televisor, su radio, hijitos, para evitar ruido, para evitar interferencia, hijitos. Entonces, ténganlo apagado su televisor, su radio, hijitos. Segundo lugar, ya saben, hijitos míos, sus celulares hay que tenerlo, pues, a una cierta distancia, ¿ya? A una cierta distancia. ¿Para qué? Para que no se acople, para que no haya interferencia en la señal, para que no haya, pues, problemitas de conectividad, de audio, ¿sí? Muy bien. Entonces, tercera, no se olviden, hijitos, que cuando queremos participar, hijitos de primero A, de secundaria, cuando queremos participar a fin de que haya, pues, orden en el aula, ¿sí? Porque imagínense, en videoconferencia, hablar dos, tres, cuatro, cinco a la vez, no nos entenderíamos. Entonces, lo mejor, hijitos, es de que hablar uno por uno, ¿sí? Así como en el aula, hablar uno por uno, ¿no? O levantamos la mano, participamos, activamos el audio, ¿ya? Muy bien. A ver, Rachel, lee la cuatro, por favor. ¿Rachel? Cuatro. El chat debe ser usado solo para hacer consultas o preguntas sobre el tema. Muy bien, gracias, Rachel, excelente, eso es cierto. El chat, hijitos míos, siempre lo recomiendo, debe ser usado no solo para hacer consultas o preguntas sobre el tema, hijitos, eso es importante, ¿sí? Ayer, por ejemplo, ayer, y aprovecho, pido mil disculpas, ayer no pude subir el video a las cuatro, ¿por qué? Porque tuvimos de cuatro a cinco y de cinco ocho en la noche hemos tenido una capacitación los profesores sobre el Zoom, ¿sí? Cómo configurar, ¿sí? A ver, aprovecho también para configurar, dicho sea de paso, vamos a configurar, nos han enseñado a configurar, a cómo aprovechar al máximo esta herramienta tan valiosa como es el Zoom, ¿no? Imagínense, si no hubiera esta herramienta del Zoom, hay otros, hay otros, por ejemplo, también hay el Google Meet, también hay el Jig, el Jig, si también es otra videoconferencia, pero el mejor es el Zoom, ¿no? El Zoom es más estable, buen audio, buen sonido, buen chat, tiene buen video, entonces, por eso que el colegio ha optado por el Zoom, entonces, ayer hemos tenido una capacitación de 4 a 8 de la noche, créanme, del Zoom, nos han capacitado de Lima, dos ingenieros, y por esa razón yo no he podido subir ayer el video, recién lo subí como a las 8 de la noche, ¿sí? Entonces, el video de la clase de ayer lo tienen ya, lo subí por lo que les digo, por esta reunión, lo he subido a las 8, y hoy día, hoy día sí ya no tenemos reunión, hoy día sí lo voy a subir máximo a las 4 de la tarde, esta clase la van a tener también en su plazo, mi hijitos, muy bien. 5. No se olviden también, voy a pasar lista al final de la videoconferencia, hijitos, muy bien, seguimos. Lo mismo que ayer, no se olviden que, a ver, ¿algún alumno ha impreso su práctica de clase del día de hoy? A ver, ¿alguien del salón? Yo, profesor. Yo, profesor. Muy bien, Rachel, ¿alguien más? Yo. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces, ¿ya saben, hijitos? Excelente, muy bien. Entonces, hijitos, ya saben, cuando tengamos clases de aritmética o de geometría, ya saben, por favor, los que tienen impresora, imprímanos, hijitos. Ya saben, ya, ya, es una recomendación para todo primero A, antes de empezar la clase, un día antes, imprímelo, ¿no? Siempre es bueno repasar para ver qué tema vamos a hacer, hijitos. Entonces, es importante que tú leas lo que vamos a hacer y vas aprendiendo, cosa que así, si tienes alguna duda, aprovechas el Zoom para preguntar, hijitos. Entonces, es importante las recomendaciones que hago, ¿ya? Otra recomendación, aprovecho, otra recomendación que quiero hacer, por favor, es importante que tengan un cuadernito de aritmética, ¿ya? Es importante, tengan un cuadernito de aritmética, ¿para qué profesor? ¿Qué profesor lo va a revisar? Obviamente el cuadernito, yo no lo voy a revisar, ¿no? Por esto fue del coronavirus, ¿no? Que nos impide salir. Pero, el cuadernito a ti, hijo, alumno, alumna de primero A, de secundaria, ¿sí? Yo los aprecio bastante, hijitos. Ya los conozco a ustedes, cuatro años con este. Es importante que ustedes sean, hijitos, ordenaditos, ¿sí? Sean ordenaditos, ¿ya? Tengan su cuadernito de aritmética, su cuadernito de geometría, ahí coloquen su práctica de clase, lo pegan, su práctica domiciliaria, lo pegan, y todo lo que hagamos hoy día, ténganlo en su cuadernito de aritmética y su cuadernito de geometría, ténganlo. Deben ser alumnitos ordenaditos. Si es posible, fórralo tu cuadernito, ¿no? Ponle ahí aritmética, primero y secundaria, profesor, tal, póngalo, ¿no? Así como estuviéramos en el colegio, hijitos. Muy bien, empezamos. Y otra cosita, no te olvides, ¿ah? No te olvides que tienes plazo hasta el lunes, hasta este lunes, primero de junio, para presentar tus tareas, hijitos. Yo a partir del martes, a partir del martes en la tarde, voy a empezar ya a revisar las tareas de la fase 8, ¿ya? Recuerda, hijito, hijita de primero A, recuerda, por favor, que ya estamos acabando el primer bimestre, ¿ya? Entonces, ya estamos acabando el primer bimestre, y profesor, disculpe, ¿y qué voy a evaluar? A ver, yo voy a evaluar tres cosas, lo digo ahorita. Primero, voy a evaluar tus prácticas domiciliarias. Me tienes que haber presentado, hijito, eso voy a evaluar, ¿sí? Segundo, hay fases virtuales donde te he pedido preguntas, donde desarrolle tu pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de tal tema? ¿Qué opinas del video que lo encuentras en el classroom? Entonces, los alumnos que me presentan su práctica domiciliaria, los alumnos que me han participado en las preguntas que están en el classroom. Y también voy a evaluar, importantísimo, el Zoom. ¿Quién participa en el Zoom? ¿Quién está? ¿Sí? ¿Quién pregunta? ¿Quién contesta? Para mí eso es muy importante. tengo tres herramientas de evaluación. Prácticas domiciliarias, ¿sí? Uno, dos, su participación de las preguntas. ¿Hay alumnitos? Lo digo con cariño, hay alumnitos que sí me están participando en las preguntas que hago en el classroom, pero hay alumnitos que no. Igual hay alumnitos que sí me presentan sus tareitas domiciliarias en classroom, pero hay alumnitos que no. Entonces, es necesario, hijitos, ya estamos acabando el primer trimestre, ¿ya? Y lo tercero que voy a evaluar es el Zoom, ¿sí? Yo siempre al final tomo lista, también evalúo quién participa, entonces es necesario, hijitos, participar en el Zoom y también hacer todas las consultas, hijitos, sea por el audio o sea por el chat, ¿ya? Muy bien, hijitos. Vamos a empezar con la clase. Muy bien, hijitos. A ver, voy a pedir a Jan Milet que lea, por favor, hijita, lo que lees, lo que ves en tu computadora, cuando un número Jan Milet es divisible por tres. Activa tu micrófono, por favor. Sí. Te escuchamos. Lea el texto ese de amarillo. Sí, por favor. Un número es dividido por tres, si la suma de sus cifras es múltipla de tres. Jan Milet, perdón que te corte, divisible. A ver, otra vez, hijita. Divisible. Otra vez, léelo. Un número es divisible por tres, y la suma de sus cifras es múltipla de tres. Muy bien. Jan Milet, una preguntita, hijita. ¿Cuáles son los múltiplos de tres? Cuéntanos, por favor. A ver, Jan Milet, ¿cuáles son los múltiplos de tres? A ver, a ver, te hago recordar, Jan Milet, te hago recordar, a ver, por ejemplo, Jan Milet, si yo quiero saber cuáles son los múltiplos de tres, seis, y les hago recordar a todo el salón, lo que yo hago, hijitos, atención, es este seis, lo multiplico por el cero, lo multiplico por el uno, lo multiplico por el dos, lo multiplico por el tres, lo multiplico por el cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Jan Milet, ayúdame, hijita, desde tu casita, ¿seis por cero? Cero. Cero. ¿Seis por uno? Seis. ¿Seis por dos? Doce. ¿Seis por tres? Dieciocho. ¿Seis por cuatro? Veinticuatro. Muy bien. Entonces, ¿qué significa Jan Milet y todo el aula de primero A? Significa, hijitos, que el múltiplo de seis son el cero, el seis, el doce, el dieciocho, veinticuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, hijitos, si yo quiero saber, ojo, si yo quiero saber cuáles son los múltiplos de seis, lo que debo hacer yo, hijitos, es multiplicar. Seis por cero, cero. Seis por uno, seis. Y así. Conclusión, los múltiplos de seis son el cero, el seis, el doce, el dieciocho, veinticuatro. ¿Sí? A ver, Jan Milet, hijita, si me has entendido, quiero que ahora tú, Jan Milet, me digas desde tu casita, cuáles son los múltiplos de tres. A ver, dime, hijita, ¿cuáles son los múltiplos de tres? El cero, el seis, el cero, ¿qué más? El seis. Antes del seis. El tres. ¿Qué más, Jan Milet? El seis. El seis, ¿qué más? Cero, tres, seis, nueve, 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 un ratito, a ver, Rosita, vamos a bajar el volumen de Rosita. Ahora sí, otra vez, Jan Milet, tú solita, ¿cuáles son los múltiplos de tres, Jan Milet? El cero, el tres, el seis, el doce, el dieciocho y el veinticuatro. A ver, antes del doce. A ver, Jan Milet, multiplica tres por cero, tres por una, tres por dos, tres por tres, así, a ver. Nuevamente, Jan Milet, ¿cuáles son los múltiplos de tres, por favor? El cero. Ya. El tres. Ya, ¿qué más? El seis. Ya, dame cuatro más. El doce. Antes del doce. El doce está por acá. Antes del doce hay otro. ¿Cuál es? A ver. Te ayudo, Jan Milet, te ayudo, hijita. Tres por cero, cero. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres. Nueve. Ah, correcto. Entonces, acá falta nueve, correcto. Nueve, doce. ¿Qué más, Jan Milet? Por favor. Dieciocho. Antes del dieciocho, hay otro. Antes del dieciocho, hay otro. ¿Cuál será? A ver. A ver. Jan Milet. ¿Te ayudo? Mire, te ayudo. Tres. Muy bien, muy bien. Jan Milet, dame una más. Una más. Un múltiplo más. Veintiuna. A ver. Correcto. Muy bien, Jan Milet. Excelente. Gracias, Jan Milet. Muy bien, hijita. Hijitos, conclusión, los múltiplos de tres, como bien ha dicho Jan Milet, son el cero, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, un número es divisible por tres si la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Por ejemplo, tenemos el número 537. Atención, miren, lo que debo hacer yo es sumar sus cifras. Voy a sumar cinco, más tres, más siete. A ver, voy a preguntar a ver a Sebastián. Sebastián, hijito, activa tu micrófono, hijito. Sale 15. Correcto, Sebastián, una preguntita, hijito, el 15 es múltiplo de tres, sí o no? Sí. Conclusión, Sebastián, el número 537, ¿es divisible por tres, sí o no? Sí. Muy bien, Sebastián, atento, activa tu micrófono, hijito. Voy a, voy a colocar un número de mi mente. A ver, vamos a hacer un número de mi mente. A ver, Sebastián, hijito, lee ese número, por favor. 16.748. Ya, entonces vamos a sumar las cifras, ¿ah? Uno más seis, más siete, más cuatro, más ocho. Sebastián, hijito, ¿cuánto es la suma? 26. ¿Cuánto? 26. ¿26? Sí. Correcto. Sebastián, 26 es múltiplo de tres, sí o no? No, profesor. Correcto. Por lo tanto, Sebastián, el número 16.748, ¿es divisible por tres? No. Muy bien, Sebastián. Correcto. Excelente. Muy bien, hijito, te felicito, lo máximo. Muy bien, hijito. A ver, voy a hacer la pregunta uno. A ver, atención a la pizarra, por favor. Dice, calcula el mayor valor de X, ojo, sabiendo que este número de acá, es divisible por tres. A ver, miren, lo voy a hacer yo. Ojo, yo digo, tres, más cero, más uno, más uno, más X. Esto es divisible por tres. A ver, voy a pedir a ver que me ayude. A ver, Rosa Córdoba, hijita, activa tu micrófono, por favor. Muy bien, Rosa. La divisibilidad por tres, dice hijita, de que un número es divisible por tres, siempre y cuando primero sume las cifras. A ver, Rosita, quiero que me ayudes desde tu casita. Rosita, ¿cuánto es esto de acá que estoy colocando con negrito? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Correcto. Cuatro, más X. Mira, atención, 4 más X es igual múltiplo de tres. Rosita, todavía conmigo. Atención, una cosita que no les he dicho, hijitos míos, es que esta X, esta X, esta X de acá que estoy colocando con color azul, esta X debe ser de una sola cifra. La X no puede ser de dos cifras, la X tiene que ser de una sola cifra. ¿Sí? Conclusión, la X, mis hijitos, a ver, atención, la X puede ser cero, puede ser uno, puede ser dos, tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser seis, puede ser siete, puede ser ocho, puede ser nueve. La X no puede ser diez, Rosa, la X no puede ser diez, hijos de primero. A ver, a ver, vamos a sacar uno por uno, para que Rosita pueda participar y pueda aprender, ¿sí? Ya, ya, Marcito, no te preocupes, ya, ya lo leí, Omar, no te preocupes, ya lo leí en tu chat. Muy bien, a ver, continúo. A ver, Rosita, Rosita, ¿me escuchas? Sí. Muy bien, Rosita, a ver, te voy a ayudar pasito por pasito, ¿ah? Coloco el cuatro, más, Rosita, una preguntita, imagínate, hijita, que X vale cero, X es cero, ¿ya? Rosita, cuatro más cero, cuatro. Rosita, Rosita, el cuatro es múltiplo de tres, ¿sí o no? Sí. Sí, a ver, a ver, Rosita, a ver, Rosita, ayúdame. no, eso no. Ya, no hay problema, pero Rosita, a ver, ayúdame, ¿cuáles son los múltiplos de tres, por favor? Cero. Ya, ¿qué más? Tres. Sí, ¿qué? Seis. Ya, dime tres más. Nueve. Dos más. Doce. Uno más. Quince. Muy bien, etcétera. Entonces, Rosita, te pregunto a ti, hijita, ¿el cuatro es múltiplo de tres? No. No, correcto. Entonces, descarto el cero. Sigo, Rosita. Cuatro más uno. Rosita, ¿cuánto es cuatro más uno? Cinco. Cinco. Te pregunto, ¿el cinco es múltiplo de tres? No. Ah, entonces descarto el número uno. Sigo, Rosita. Cuatro más dos. Rosita, ¿cuánto es cuatro más dos? Seis. Seis, sí, seis, correcto. Te pregunto, ¿el seis es múltiplo de tres? Sí. Sí, entonces Rosita significa que la X vale dos, ¿sí? La X vale dos. Muy bien, Rosita, muchas gracias. Voy a preguntar ahora a Abraham. Abraham, activa tu micrófono, hijito. Muy bien. Abraham, tú eres un niño inteligente como todos tus compañeros. Abraham, ¿con qué otro valor se cumple? Con nueve. Con nueve. A ver, probemos, probemos. Me he dicho con nueve. Cuatro más nueve es trece. Abraham, una preguntita. Activa tu micrófono y ho. Abraham, ¿el tres es múltiplo de tres? No. Ah, entonces no se cumple con nueve. Abraham, activa tu micrófono, hijito. No, no, no la pagues, por favor. Abraham, ¿con qué otro número se cumple la condición? Cuéntanos, por favor. A ver. A ver, Abraham. Ya sabemos que se cumple con el dos. ¿Habrá otro número? No. ¿Qué dices tú? No. Ya. No hay otro número. Yo te puedo asegurar que sí. Hay, con dos numeritos más, Abraham, se cumple. Atención, Abraham. A ver, Fabiano, a ver, Fabiano, activa tu micrófono, niñito. Atención, Abraham. A ver, Fabiano, muy bien. Fabiano, ¿con qué otro valor se cumple la condición? Cinco. A ver, vamos a probar. Cuatro más cinco, nueve. Fabiano, a ver, un ratito. Un ratito, a ver, voy a borrar acá. Ahora sí. Un ratito, acá hubo una pequeña interferencia. Ahora sí. Bien. Fabiano, cuatro más cinco es nueve. Te pregunto, hijito, el nueve es divisible por tres? Sí. Sí, entonces, Fabiano, ¿qué valor asume X? Cinco. Muy bien. Gracias, Fabiano. Excelente. Muy bien. Valery Kulkos, activa tu micrófono, hijita. Muy bien, Fabiano. Listo. Estimado Fabiano, perdón, Valery, hijita, ¿con qué otro valor se cumple? De una sola cifra, no hay. Hay un valor más. Hay un valor que se cumple, de una sola cifra. ¿Cuál es Valery? A ver Valery, cuéntanos. A ver, Valery, hay un número más con el que sí se cumple. Quiero que descubras cuál es. ¿Cuál es? Ocho. Correcto. A ver, probamos contigo. Cuatro más ocho. Valery, cuatro más ocho. Doce. Doce. Hijita, doce es múltiplo de tres, ¿sí o no? Sí. Correcto. Entonces, Valery, ¿qué valor asume X? Ocho. Muy bien. Excelente. Gracias, gracias hijita. Conclusión, estimados alumnos de primero a de secundaria, X asume tres valores. X puede ser dos, X puede ser cinco, X puede ser ocho. Hijitos, pero me piden el mayor valor de X, no me piden el menor, me piden el mayor. Pregunto, ¿cuál es el mayor valor de X? Ocho. Ocho. Muy bien. Correcto. El mayor valor de X, hijitos, de primero a, va a ser ocho. Conclusión, la respuesta será la alternativa de ocho. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí. Muy bien. A ver, perfecto, a ver. Voy a preguntar a ver a Luciani Nostrosa, activa tu micrófono hijita. Por favor. Lucianita, activa tu micrófono hijita. Sí, yo la activé. Listo. Lucianita, a ver, una pregunta de repaso. Luciana, ¿cuándo un número es divisible por tres? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Y quiero que me digas, ¿cuáles son los múltiplos de tres? A ver, cuéntame, ¿cuáles son? Cero, tres, seis, nueve, doce, quince. Muy bien. A ver, ahora te cambio la pregunta, Lucianita. Quiero que me digas, desde tu casita, a ver, ¿cuáles son los múltiplos de siete? Quiero que me digas, a ver, de manera verbal, dime cinco, los primeros cinco múltiplos de siete. Cero, siete, ¿qué más? Catorce, ¿qué más? Veintiuno, dos más, veintiocho, una más. Una más. ¿Ah? ¿Una más? Una más, a ver, a ver, Lucianita, una más. Veinticinco. Muy bien, excelente, muy bien, Lucianita, excelente, muy bien. Ya, ya María Belén, correcto, ya lo leí tu privado, ya María Belén, correcto. Bien, mi hijitos, ahora ustedes en su casita, en su casita, me van a resolver en su cuadernito, la siguiente, el siguiente ejercicio, ya, en su casita, me lo van a hacer en este momento, a ver, se lo muestro, lo hacen en su cuadernito, le voy a dar, dos minutitos como máximo, a la uno, dos, tres, a ver, hágame el de ahí, a ver, hágame, a ver, hágame en su casita, a ver, cópile en su cuadernito, ah, listo, no tienes micro, ya hijito, no hay problema, me vas a participar, listo, dijito, por el chat, dijito, ya listo, no te preocupes, ya lo leí, dijito, no te preocupes, listo, muy bien, hay algunos celulitos que me escriben por el chat, no hay ningún problema, dijito, muy bien, a ver, dime, ¿es ejercicio en ahí? ¿Cómo, cómo, no? ¿Escuché? Sí, el que, sí, ese ejercicio, ese ejercicio, hágalo, hágalo, por favor, en su cuadernito, el que dice, ahora te toca a ti, hágalo, por favor. Sale dos, sale dos. A ver, vamos a ver, vamos a esperar a ver un minutito, para que también lo hagan los demás, ya, me están diciendo que sale dos, a ver, vamos a ver si es verdad. A ver, quiero que todo primero aprenda, todos, muy bien, el que me dice que sale dos, excelente, muy bien, a ver, quiero que me lo hagan todos los demás, a ver, todos, todos tienen que aprender, dijitos. Profesor, dos. Dos, muy bien, a ver, dos, perfecto, a ver, varios me están diciendo dos, me parece genial. Dos, solo dos, dos, solo dos, 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 listo, a ver, listo, a ver, voy a preguntar a ver a un alumno, perfecto, voy a preguntar, a ver, a ver acá, Fabiano Molero, Diego Vélez, correcto, ya lo leí, perfecto, a ver, voy a pedir que, a ver, un alumnito que a ver poco, a ver, un alumnito que no lo llamo, a ver, Ana Lucía Rabines, activa tu micrófono hijita, por favor, a ver Ana Lucía, activa tu micrófono hijita, Ana Lucía Rabines, hijita, por favor, Ana Lucía, activa tu micrófono hijita, para que puedas participar, Ana Lucía, profesor, si me escuchas hijita, sí, muy bien, a ver Ana Lucía, el ejercicio hijita, pide el menor valor de x, a ver, voy a colocar el ejercicio, dice que el número, 2, 0, 5, x, este número, es divisible por 3, a ver Ana Lucía, cuéntame, ¿cuándo un número es divisible por 3? Cuéntame hijita, a ver Ana Lucía, ¿cuándo un número es divisible por 3 hijita? ¿Te escuchamos? ¿Ana Lucía? ¿Ana Lucía? Creo que salió Ana Lucía, a ver, creo que salió, sí, salió Ana Lucía, me parece, salió de la reunión, de repente tiene un problema de conectividad, a ver, voy a pedir a otra alumnita, a ver, Pría, activa tu micrófono hijita, por favor, Pría, muy bien y Pría, muy bien, Pría, ¿cuándo un número es divisible por 3 hijita? Un número es divisible por 3, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3, muy bien, Pría, ¿qué hago acá? Cuéntanos por favor, a todo el aula, ¿qué hago? Cuéntanos hijita, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pría, ¿qué hago hijita? Creo que tiene problemas de conectividad también Pría, a ver, voy a pedir a ver a un varoncito, a ver, voy a pedir a ver a, Rodrigo Vázquez, Rodrigo, activa tu micrófono hijito, por favor. Sí, Rodrigo, ¿qué hago? Cuéntanos, por favor, ¿qué hago Rodrigo? Cuéntanos. Poner 2 más 0 más 5 más la X. Correcto, bien, todo esto de acá, a ver, perdón un ratito, acá me equivoqué, ahora sí, 5 más X, muy bien, y esto Rodrigo, y todo el aula de primer año A, va a ser igual a múltiplo de 3, ¿qué más hago Rodrigo? Cuéntanos. Sumar el 2, el 0 y el 5. Ya, sale 7 más X, listo, ¿qué más hago Rodrigo? Cuéntanos, por favor. Y ahora, la X, poner un número que pues salga divisible entre 3. A ver, una preguntita a mi estimado Rodrigo, tú sabes que la X puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, porque no puede ser dos cifras. Mi estimado Rodrigo, quiero que me digas, ¿con qué valor cumple? Con el 2, con el 5 y con el 8. Correcto, ¿cumple con el 2? Muy bien, perfecto Rodrigo, excelente, cumple con el 2, cumple con el 5 y cumple con el 8. Muy bien, a ver Rodrigo, vamos a ver si es verdad, a ver Rodrigo, me ayudo, vamos a ver si es verdad hijito, ayúdame, 7 más 2, 9, y 9, múltiplo de 3, sí, sí, correcto, 7 más 2, perdón, 7 más 5, 12, el 12 es múltiplo de 3, sí, 7 más 8, 15, el 15 es múltiplo de 3, sí, Rodrigo, en conclusión, ayúdanos, ¿x qué valor asume? 2, 5 y 8, correcto, mi estimado Rodrigo, me pide el menor, ¿cuál será el número menor? 2, listo, una última pregunta Rodrigo, una última pregunta, si x es 2, hijito, si x es 2, ¿cuál es el número que se forma? a ver, ayúdame, 2, mil 52, a ver, correcto, 2, mil 52, ¿por qué? me preguntarás, muchísimas gracias Rodrigo, excelente, muy bien Rodrigo, excelente, muy bien, a ver, Prilla, disculpe profesor, estoy teniendo un problema con mi conexión a internet, hijita, no hay ningún problema, miren, a ver, el internet, hijitos, es una herramienta que permite conectarnos, y a veces, hijitos, el internet puede fluir, ¿sí? puede, a veces es estable, es inestable, ¿no? Si ustedes tienen problemitas de internet, ¿qué sugerencia les doy? Primero, cuando se conecten al Zoom, lo digo como consejo para todos, solamente abran el Zoom, ¿sí? No abran su Hotmail, no abran YouTube, porque se carga, ¿no? Es un consejo, solamente, por ejemplo, solamente carguen el Zoom, nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes cargan varios programitas, puede haber interferencia en su app, hijitos, entonces, no hay problema, Prillita, ¿sí? Ahora, si tienen problema, ¿cuantidad crucial? ¿sí? No hay problema, miren, esta clase está siendo grabada, puedes reiniciar tu máquina, o salir del Zoom, y rapidito te integras, ¿sí? Y la clase sigue, hijitos, no, no se preocupen, hijitos, muy bien, a ver, ya, Araceli Beltrán, profesor, no compre, ya, lo, lo, lo vuelvo a, a explicar Araceli, a ver Araceli, te explico para ti, y para todos, Araceli, a ver Araceli, prende tu audio, por favor, Araceli Beltrán, ¿sí, profesor? Listo, Araceli, primera pregunta, ¿cuándo un número, quiero que me digas, ¿cuáles son los múltiplos de tres? Cero, 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 ya, seis, ya, dos más, nueve, doce, listo, suficiente, Araceli, contigo, hijita, ¿cómo, cuál es la regla, Araceli, cuál es la regla, de la divisibilidad por tres? A ver, o en otras palabras, ¿cuándo un número es divisible por tres, Araceli? Cuéntanos, ¿cuándo un número es divisible por tres, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de tres, ¿verdad, hijita? Ajá. Muy bien, entonces hijita, Araceli, atención, mira, ¿qué cosa hemos hecho, hijita? Lo que hemos hecho, y tal como Rodrigo ha dicho, hemos sumado las cifras, mira, hemos sumado el dos, más el cero, más el cinco, más el X, ¿sí? Y dos, más cero, más cinco, Araceli, es siete, ¿sí? Siete más X, es múltiplo de tres. ¿Hasta ahí me entendiste? Sí. Listo. Ahora, Araceli, yo le he pedido a tu compañero Rodrigo, yo le he pedido que me diga, ¿qué valores puede asumir X, para que sumándolo con el siete, sea divisible por tres? Y tu compañero Rodrigo, me ha respondido tres opciones. Profesor, me ha dicho, X puede ser dos, X puede ser cinco, X puede ser ocho. Tú te preguntarás, ¿por qué? Porque siete más dos, es nueve. Y yo te pregunto, hijita, Araceli, yo te pregunto, ¿el nueve es múltiplo de tres, sí o no? Sí. Y acá está, acá está. Entonces, hijita, como el nueve es múltiplo de tres, Araceli, por lo tanto, X vale dos. ¿Está bien, Araceli? Sí. Muy bien. Otro valor que me ha dicho Rodrigo, es que X vale cinco. Y tú sabes, Araceli, que siete más cinco es doce. Yo te pregunto, Araceli, ¿doce es múltiplo de tres? Sí. Sí, acá está, correcto. ¿Qué significa eso? Que el cinco, Araceli, es múltiplo de tres, ¿sí? Sí. A ver, Carito, Pumba, Carito, estás mostrando una imagen, ahora sí, Carito, ahora sí, Carito, mucho mejor Carito, ya está, ¿sí? Muy bien, yo les pido a todos los alumnitos, concentración en el aula, no se distraigan, ¿ya? Entonces, Araceli, ¿me entendiste ahora sí? Sí. Muy bien, perfecto, muy bien, hijitos. Bien, continuamos, divisibilidad por once, a ver, voy a pedir a ver a Carito Pumba, Carito, lee la pregunta, o lee lo que esté en la pizarrita, por favor. Disibilidad por once. A ver, otra vez, perdón, otra vez, léelo, por favor. Un número es divisible por once, si la suma de las cifras, de orden impar, menos la suma de las cifras de orden par, resulta cero o múltiplo de once. Muy bien, Carito, una preguntita para ti, por favor. Quiero que me digas, y a todos tus compañeritos de Primero A, que están muy atentos, ¿cuáles son los múltiplos de once, Carito? Cuéntanos, por favor. Cero. Ya. Once. Ya, dame cuatro más. Veintiuno. Veintiuno no. A ver, no es veintiuno. Veintidós. Correcto. Dame tres más. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis. A ver, a ver, un ratito, a ver, a ver que todos participen, a ver que todos participen. Dime, ¿qué más, Carito? Carito, ¿qué más? Me has dicho once, me has dicho cero, once, veintidós. ¿Qué más, Carito? Te escucho. Treinta y tres. Dos más. Cuarenta y cuatro. Uno más. Cincuenta y cinco. Muy bien, excelente. Muy bien, Carito, te felicito. Muy bien. Hijitos, miren cómo se hace. A ver, acá hay alumnos que me están preguntando. A ver, Andalucía, profesor, tuve un problema con mi Zoom. Ya, ya, hijita, no hay ningún problema. No hay ningún problema, Andalucía, lo importante es que estás acá en la clase. No hay problema, hijita. Bien, atención, hijitos, ¿cómo se hace? Atención, quiero que miren bien su computadora, su celular. Miren, les voy a enseñar la técnica más sencilla. Agarro el último número, siempre el último número, siempre, y lo voy a sumar dando un salto, y lo voy a colocar de color azulito. El tres, lo sumo con el ocho, el ocho, lo sumo con el cinco, y el cinco, lo sumo con el siete. A ver, voy a preguntar, a ver, Lister, Lister, activa tu micrófono, hijito. Lister, activa tu micrófono, hijito. Ah, creo que Lister tenía inconvenientes con su micrófono. Igual, Lister, Lister, respóndeme por el chat. Lister, respóndeme por el chat, por favor. Lister, ¿Cuánto es tres más ocho más cinco más siete? A ver, Lister, yo sé que tu audio creo que está fallando, pero igual, respóndeme por el chat, por favor. A ver, leo el chat, Lister. A ver, Lister, te leo por el chat. ¿Cuánto es siete más cinco más ocho más tres? Veintitrés. Correcto. Ya lo leí, Lister. Perfecto. Veintitrés. Lister, miren todos, ¿Ah? Ahora, de color rojito, de color rojo, voy a colocar lo que me falta. ¿Sí? Lo que me falta. El cinco lo voy a sumar con el nueve, que es el que me falta, y lo voy a sumar con el nueve. Lister, otra vez por el chat, lo de rojito, ¿Cuánto es cinco más nueve más nueve? Por el chat, Lister, por favor. Veintitrés. Correcto. Muy bien, Lister. Excelente. Muy bien. Hijitos, ¿Qué dice la regla? La regla es una regla, dice menos, que lo reste, que lo reste. Pregunto, a ver, voy a preguntar, a ver, vamos a preguntar a una mujercita, vamos a preguntar a ver a Ashley, abre, activa tu micrófono, por favor. Ashley, activa tu micrófono, hijita, por favor. Sí. Listo. Ashley, ¿Cuánto es veintitrés menos veintitrés? Cero. Ashley, correcto, cero, claro. Ashley, una pregunta, ¿el cero es múltiplo de once, sí o no? Sí. Conclusión, Ashley, a ver Ashley, un favorcito, léeme el número, ¿cómo se lee ese número grande? Por favor. A ver, léeme ese número grande, que tiene siete cifras, léelo, por favor. A ver, ¿te escuchamos Ashley? ¿Cómo se lee ese número Ashley? A ver. 79 millones. No, no, a ver otra vez Ashley, ¿cómo se lee ese número Ashley? A ver, te ayudo, mira, te ayudo, te ayudo, mira, agrúpalo de tres en tres, agrúpalo de tres en tres, de tres en tres, a ver, ¿cómo se lee Ashley? Cuéntame. A ver. ¿Cómo se lee? A ver, Ashley. A ver, voy a preguntar, a ver, dime, 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 dime Ashley, dime. Siete millones, nueve mil quinientos, nueve, ochocientos y cuarenta y tres. No. A ver, voy a pedir a ver que lo lea, a ver, Isabela, Isabela, activa tu micrófono hijita. Atención, Ashley. Isabela. A ver, Isabela. Isabela. Isabela, creo que no está. Isabela. A ver, voy a preguntar a Dayen. Dayen, activa tu micrófono hijita. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Ah, ya, profesor, me dice Isabela, tengo problemas con el micrófono. Sí, hijita, ahorita te hago participar. Dayen, ¿cómo se lee el número? Siete millones, novecientos cincuenta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres. Correcto. Entonces, te pregunto, Dayen, si me ha resultado cero, y cero es múltiplo de once, te pregunto, el número siete millones, no es novecientos cincuenta y nueve mil, ochocientos cincuenta y tres, es múltiplo de once, es divisible por once, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Dayen, contigo, ¿cuánto es nueve, más seis, más tres, más dos, ¿cuánto es hijita? Veinte. Veinte, correcto, gracias de bien, muchísimas gracias hijita. Muy bien hijita, a ver, voy a preguntar ahora a un varón, a ver, voy a preguntar un varón, a ver, voy a preguntar, a ver a, a ver, vamos a ver un varón, a ver, a ver, estoy viendo acá los varoncitos, a ver, vamos a preguntar a alguien que no haya participado, a ver, un varón, a ver, Diego Vélez, Diego, activa tu micrófono hijito. Diego, activa tu micrófono hijito. Diego. No tiene audio, ah ya, Diego, si no tienes audio, me contestan Diego Vélez por el chat, Diego, me contestas por el chat, Diego, atención, ¿cuánto es cero, este cero rojo, más este cinco, más este siete, más este cuatro? A ver, Diego, ¿cuánto es? Contéstame, Diego, por el chat. A ver, vamos a esperar que Diego me conteste por el chat, Diego Vélez. A ver, Diego. Te repito, Diego, lo derrotó, ¿cuánto es cero, más cinco, más siete, más cuatro? Dieciséis. Muy bien, Diego, te leí. Muy bien, Dieguito, sigo contigo. Si lo resto, Diego, veinte menos siete, tú sabes que es cuatro. Te pregunto, Diego, contéstame por el chat, ¿el cuatro es múltiplo de once? Sí o no. Contéstame por el chat, Diego, por favor. No, correcto, muy bien. Por lo tanto, este número no es divisible por once. Muy bien, Dieguito. A ver, voy a pedir ahora que alguien lo lea. A ver, voy a pedir que lo lea. A ver, María Belén, activa tu micrófonejita. María Belén, ¿cómo, cómo se lee ese número? Ese número que tiene ocho cifras. Cuarenta y dos millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos nueve. Perfecto, excelente. Muy bien, muy bien, María Belén, excelente. Muy bien, hijitos. A ver, les muestro el ejercicio. A ver, voy a preguntar, a ver a, a ver, alguien que no haya participado. A ver, voy a preguntar, a ver a, a ver, Lucía, Lucía, activa tu micrófonejita, hijita. Listo, Lucía, el ejercicio dice así, te lo leo, haya n, sí, n menos uno, n más dos, n es divisible por once. Una preguntita, mi estimada Lucía, este número que estoy encerrando en un circulito azul, ¿cuántas cifras tiene? Una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas cifras tiene? Cuatro. A ver, cuatro, a ver, no, no tiene cuatro. Por ejemplo, no, no tiene dos, por ejemplo, si yo digo el número, ejemplo, el número doscientos, o dos mil setecientos sesenta y cuatro, tiene cuatro cifras, ¿no? Miren, una, dos, tres, cuatro. Mi pregunta es, Lucía, el número que ves acá, n menos uno, n más dos, n, ¿cuántas cifras tiene? Míralo bien, tendrá dos, tendrá cuatro, tendrá tres, tendrá una, ¿cuántas cifras tiene ese número? Lucía, ¿cuántas cifras tiene este número, hijita? A ver, a ver, uno, no, a ver, no, a ver, atención Lucía, Milagritos Vázquez, activa tu micrófono, por favor. Listo, Milagritos, el número que esté encerrado en un círculo azul, ¿cuántas cifras tiene? A ver, míralo bien, ¿el número tres? El número tiene tres cifras, correcto, muy bien, excelente, Milagros, y voy a demostrar cuáles son esas tres cifras, mira, la primera es n, es la primera cifra, la segunda cifra es n más dos, y la tercera cifra es n menos uno, entonces, hijitos, tengo tres cifras, ¿sí? Ahí están las tres cifras, ¿ya? Por ejemplo, les digo, por ejemplo, hijitos, la cifra n, la cifra n, es de las unidades, la cifra n más dos, es de las decenas, y la cifra n menos uno, es de las centenas, a ver, acá tengo una pregunta por el chat, listo, Fabiano, n igual a tres, así es Fabiano, correcto, entonces, hijitos, vamos a aplicar la divisibilidad por once, a ver, atención, a ver, miren, hijitos, miren, ustedes saben que se hace saltando los números, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si yo tengo 7483, ustedes saben que primero se suma este más este, ¿no? Los rojos, y luego se suma los azules, ¿no? Ocho con el siete, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer arriba, a ver, atención, miren, lo voy a borrar, rapidito, ya está, listo, atención, hijitos, miren lo que se hace, vamos a sumar esta n, esta cifra, lo voy a sumar con el de acá, con n menos uno, ¿sí? Repito, estoy sumando n, lo voy a sumar con, lo voy a sumar, a ver, lo voy a colocar de color negro la suma, lo voy a sumar con n menos uno, ¿sí? n menos uno, ¿sí? Correcto. Y la regla dice, ustedes se acordarán, hijitos, la regla dice que se resta, entonces, si se resta, se va a restar, hijitos, con el de acá, con el que estoy colocando de color azul, con el de acá lo voy a restar, ¿sí? Entonces, esto va a ser n más dos, ¿correcto? Y todo esto de acá va a ser múltiplo de once, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendió lo que he hecho o no? ¿Alguien, alguna duda, hijitos? ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo que no se entendió? Con toda confianza pregunte, ¿alguna duda, hijitos? ¿O sigo? A ver, confírmeme, ¿alguna duda, se entendió, no se entendió, ¿se entendió? Sí. Correcto, entonces, sí. Listo, entonces sigo, perfecto, voy a seguir a, a ver, a ver, voy a pedir a, a un varoncito que me ayude, a ver, voy a pedir a ver a, a ver, un varoncito que me ayude a resolver, porque esto es una ecuación, y esta, a ver, Sebastián, activa tu micrófono, por favor. ¿Verdad? Listo, Sebastián, ¿cuánto queda acá? ¿Dónde? Ah, 2N menos 1. 2N menos 1, correcto. Sebastián, una preguntita, ¿cuánto queda, en todo lo que estoy encerrando, en un círculo verde? ¿Cómo queda? Cuéntanos. Menos N, más, menos 2. No, te digo, menos N, menos 2. A ver, menos N, es porque menos, con esta N, lo bajo. ¿Por qué, menos 2? Cuéntanos. Porque más por menos, da menos. Muy bien, porque más por menos, es menos. Muy bien. Sebastián, ayúdame, tú mismo, hijito, 2N menos N. 1N, N. N, Sebastián, ¿y cuánto es, hijito? A ver, atención a Sebastián, ¿cuánto es menos 1, menos 2? A ver, Sebastián, no te escuché, chiquito, repite, ¿cuánto es menos 1, menos 2? Me sumo menos 2, ese es, eh, pero, no, 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 a ver, esto es álgebra, esto ya no es arimétrica. Menos 3. ¿Cuánto es menos 1, menos 2? Menos 3. A ver, a ver, voy a preguntar, a ver a, voy a preguntar, a ver a, Rachel, Rachel, quiero que expliques a todos tus compañeros, Rachel, quiero que expliques, activa tu micrófono, listo, ¿por qué sale menos 3? Cuéntanos. ¿Cuánto es menos 3? Bueno, sale menos 3, pues, por menos, ahí hay un menos. Ya. Ese menos, se puede convertir en más, y, arriba menos, y, menos 1, más menos 2, es menos 3. 3. Sí, ya, ya, correcto, bien. A ver, yo lo voy a explicar de esta manera, lo que ha dicho Rachel es correcto, yo lo voy a explicar así, hijitos, acuérdense, esto, esto es álgebra, esto ya no es arimétrica, pero lo explico. ¿Qué dice la regla? Cuando tengo dos números que tienen el mismo signo, ojo, les hago recordar, cuando tengo dos números que tienen el mismo signo, se suma, y se coloca el mismo signo, repito, cuando tengo dos números que tienen el mismo signo, como acá, todos tienen el signo menos, dice la regla que se suma, y ustedes saben que 1 más 2 es 3, y dice la regla, se coloca el mismo signo, entonces, como acá hay signo menos, como acá hay signo menos, también le coloco menos 3, ¿sí? Muy bien, gracias Rachel, gracias Sebastián, hijitos míos, atención, esto, va a ser igual a divisible por 11, a ver, ¿quién del aula, cualquiera de ustedes, active su micrófono, y dígame, ¿qué valor cumple n? Para que n menos 3, 3, porque 3 menos 3 es 0, y 0 es múltiplo de 11, 3, Muy bien, muy bien, muy bien, n es 3, correcto, muy bien hijitos, n es 3, ¿por qué? ¿por qué n es 3? Porque 3 menos 3, como han dicho sus compañeros, 3 menos 3 es 0, hijitos, y 0 es múltiplo de 11, ¿sí? ¿sí? Listo, muy bien, entonces hijitos, la respuesta es 3, alternativa A, ¿alguna duda hijitos? ¿Se entendió? Sí. Muy bien, perfecto, hijitos, si tienen alguna duda con toda confianza, viejitos, muy bien, ahora sí, en su casita, en su casita, me van a hacer el siguiente ejercicio, que no esté en la práctica de clase, ayer lo he creado, se los muestro, tienen 2 minutitos, a la 1, a la 2, a las 3, a ver, háganmelo ahí, todos, en su cuadernito, por favor, a ver, háganlo, 2 minutitos, les doy para que lo hagan, dice, que, n más 3, n, y el número n más 8, ya, ese número, a ver, voy a colocar su rayita arriba, su rayita arriba, a ver, ahí está, listo, este número, dice el ejercicio, es divisible por 11, a ver, a ver hijitos, espero 2 minutos, n es igual a 5, n es igual a, n es igual a 5, 5, 5, 5 profesor, ya, muy bien, a ver, vamos a esperar, ya, correcto, vamos a esperar a ver, un minutito para que todos lo hagan, mientras más lo hagan, por mí que lo hagan todo el salón, mucho mejor, ya, a ver, ustedes me han dicho que n es 5, y ahora vamos a ver si es verdad, a ver, vamos a esperar 30 segundos, me han dicho, me han dicho que n es 5, y yo les digo, y yo les digo, y yo les digo que n no es 5, a ver, en cambio, sale 0, me sale 0, a ver, me acaban de decir que n es 0, a ver, vamos a ver si es verdad, n no es 5, n no es 5, lo borro, n no es 5, a ver, me han dicho que n es 0, será verdad, vamos a ver, si es verdad, excelente, y si no es verdad, no hay problema, aprendemos, me acaban de decir que n es 0, a ver, alguien más, a ver, profesor, sale 0, 0, 0, a ver, sale 0, milagros, me dice, sale 0, sale 0, ya, sale 0, ya, a ver, vamos a ver si es verdad, o no es verdad, que sale 0, a ver, vamos a ver, les doy 30 segundos más, para que lo hagan todos, la idea es que todos lo hagan, todos, 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 yo quiero que todo primero aprenda, no solamente 5, 6, no, todos, ahorita tengo en el aula 21 alumnos, que están participando, a ver, todos, quiero que lo hagan los 21, a todos les sale 0, a ver, a ver, Ana Lucía, Araceli, Ashley, Dayen, Diego Vélez, Fabiano, Isabela, Carito, Lister, Lucía, Luciana, María Belén, Milagros, Omar, Prilla, Rachel, Rodrigo Vásquez, Rosa, Sebastián, Valery, Yamilet, a ver, todos, ¿cuánto sale? A ver, acá tengo 2 chat, Rachel, Abraham, sale 0, Valery, sale 0, a ver, lo hacemos conmigo, a ver, lo hacemos conmigo, a ver, voy a pedir, a ver, acá tengo otro chat, María Belén, sale 0, Valery, sale 0, correcto, a ver, vamos a ver, si es verdad, o no es verdad, si es verdad, excelente, y si se han equivocado, no hay problema, México, la cosa es aprender bien, a ver, voy a preguntar, a ver, acá tengo otra respuesta en el chat, Dayen, sale 0, a ver, voy a preguntar, a ver, a una mujercita, a ver, Fabiano, sale 0, a ver, voy a preguntar a una mujercita, a ver, una mujercita que nos pueda apoyar, a ver, voy a preguntar, a ver, vamos a preguntar, a ver, a ver, acá hay varias, varias alternativas, varias personas, mejor dicho, a ver, vamos a preguntar, a ver, a ver, a María Belén, a ver María Belén, activa tu micrófono, por favor, voy a aprovechar, María Belén, quiero que expliques a tus compañeritos, como si estuvieran, si estuviéramos en el aula, y ustedes se acordarán, que desde cuarto y primaria, se le van a exponer, quiero que expliques, cómo lo has hecho, a todo el salón, te escuchamos, yo he encerrado n más 8, y también n más 3, y le he sumado, y le he restado n, a ver, entonces, mira, lo hago lo que me está diciendo, n más 8, me acabas de decir, lo he sumado con n más 3, correcto, a ver, lo estoy sumando, y me estás diciendo que lo resto con n, correcto, ¿qué más hago, María Belén? Y le he igualado al 11, a múltiplo de 11, múltiplo de 11, muy bien, ¿qué más María Belén? Cuéntanos. Después he sumado las n, n más n sería 2n, menos n sería n, correcto, ¿qué más? Después he sumado el 8, el más 3, y me sale 11, correcto, ¿qué más? Le he igualado al múltiplo de 11, muy bien, ¿qué más invitas? Para que me salga divisible por 11, el número tenía que ser 0, n tenía que ser 0. Correcto, muy bien, María Belén, una pregunta para ti, perdón, n es 0, María Belén, una pregunta para ti, la respuesta ya está hecha, el ejercicio ya está resuelto, n es 0, una pregunta María Belén, para ti, hijita, ¿cuál es el número formado María Belén? si n es 0, cuéntanos por favor, el número formado sería, 300, 308, 8, muy bien, excelente, muy bien María Belén, muy bien, 308, es el número formado, te felicito, muy bien, ¿alguien del salón tiene alguna duda? ¿se entendió? ¿alguna duda? ¿algo que quieran que repita? ¿algo que no se entendió? con toda confianza, ¿alguna duda, hijitos? ¿alguien? ¿se entendió? a ver, listo, voy a preguntar, voy a hacer una pregunta de retroalimentación, a ver, Abraham Solón, activa tu micrófono, hijito, ¿no? listo, Abraham, vamos a hacer una pregunta de retroalimentación, a ver, Abraham, ¿cuándo un número es divisible por 3? cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3, ¿y cuándo un número es divisible por 11? ¿cuándo la suma de sus cifras es impar o par? a ver, ya, a ver, otra vez, a ver, nuevamente, Abraham, a ver, a ver, Abrahamcito, nuevamente, a ver, con, con, otra vez, Abraham, activa tu micrófono, hijito, listo, Abrahamcito, con tus propias palabras, ¿sí? ordenando bien las ideas, Abraham, activa tu micrófono, hijito, por favor, listo, Abraham, ¿cuándo es divisible por 11? cuando la suma de sus cifras de orden impar, menos la suma de sus cifras de orden impar, resulta cero, o múltiplo de 11, claro, muy bien, una sugerencia para todos, una sugerencia para todos, con mucha amabilidad, ya no digamos, o sale cero, o múltiplo de 11, ¿por qué? ¿saben por qué? porque, si decimos cero, y múltiplo de 11, estamos un poquito redundados, ¿por qué? porque el cero es múltiplo de 11, dígitos, solamente decir, un número es divisible por 11, cuando la suma de sus cifras de orden impar, menos la suma de sus cifras de orden impar, resulta múltiplo de 11, dígitos, muy bien, muy bien, Abraham, siguiente, siguiente divisibilidad, a ver, voy a pedir que lo lea, a ver, voy a pedir que lo lea, una mujercita, a ver, lo va a leer, Milagritos Vázquez, Milagritos, lee por favor, divisibilidad por 9, un número es divisible por 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, Milagritos, una preguntita, ¿cuáles son los múltiplos de 9? a ver, díctame por favor, cero, ya, cinco más, nueve, dieciocho, veintisiete, dos más, treinta y seis, uno más, cuarenta y cinco, muy bien, Milagritos, no te vayas todavía, perfecto, Milagritos, imaginemos, voy a inventar un número de mi cabeza, por ejemplo, el número, mil, seiscientos, cuarenta y siete, a ver, lo primero que hago, hijita, es sumar las cifras, voy a sumar uno, más seis, más cuatro, más siete, Milagritos, ¿cuánto es la suma? A ver, ¿cuánto es la suma? Veintiocho. No, no es veintiocho. No, no es veintiocho. ¿Cuánto es? No es Milagritos, ¿cuánto es? Dieciocho. Muy bien, Milagritos, una preguntita, el número dieciocho es múltiplo de nueve, sí o no? Sí. Sí, correcto, Milagritos, entonces, el número mil seiscientos cuarenta y siete, ¿es divisible por nueve, sí o no? Sí. Correcto, muy bien, Milagritos, ahora un varón, gracias Milagritos, perfecto. A ver, voy a preguntar a ver a Fabiano Moleros, Fabiano, activa tu micrófono, hijito. Gracias. Fabiano, quiero que me leas, por favor, este número, léelo, por favor. Trescientos ocho mil setecientos noventa y seis. A ver, Fabiano, quiero que me digas, hijito, la suma de las cifras, tres más cero más ocho más siete más nueve más seis. Treinta y tres. Correcto, hijito, te pregunto, treinta y tres, ¿es divisible por nueve, sí o no? No. Por lo tanto, este número, trescientos ocho mil setecientos noventa y seis, ¿divisible por nueve, sí o no? No. Muy bien, gracias, Fabiano, excelente, muy bien. Ahora quiero que vean el siguiente ejercicio, hijitos míos. Miren lo que ven, miren, miren lo que observan en su pantalla. A ver, tengo un número, dice el ejercicio, que es múltiplo de nueve más uno, lo multiplico por otro múltiplo de nueve más cuatro, y lo multiplico por un múltiplo de nueve más seis. A ver, atención. Voy a enseñarles el método más directo, el más sencillo, el más rápido, ¿sí? Porque la matemática, hijitos, sirve para aplicar los métodos sencillos y utilizarlos en la vida cotidiana. A ver, les voy a enseñar el método más rápido. El método más rápido es este. Voy a multiplicar el múltiplo de nueve, lo voy a multiplicar por este múltiplo de nueve, y lo voy a multiplicar por este múltiplo de nueve. Lo multiplico, hijitos, y les voy a enseñar lo siguiente. Si yo multiplico un número que es múltiplo de nueve, lo multiplico por otro múltiplo de nueve, y lo multiplico por otro múltiplo de nueve, yo les puedo recontra asegurar que si yo multiplico múltiplo de nueve por múltiplo de nueve por múltiplo de nueve, la respuesta es un múltiplo de nueve. Y se los voy a demostrar. A ver, profesor, demuéstrenlo, se los demuestra con un ejemplo. Si yo multiplico nueve, lo multiplico por dieciocho, y lo multiplico por veintisiete, miren, si yo multiplico nueve por dieciocho por veintisiete, hijitos, atención, miren, este nueve es múltiplo de nueve, por este dieciocho es múltiplo de nueve, por este veintisiete es múltiplo de nueve, y la respuesta sale, de esta multiplicación sale, cuatro mil trescientos setenta y cuatro. Hijitos, y créanme, créanme, que este número, este número es también múltiplo de nueve. Entonces, hijitos, se cumple, se cumple, un múltiplo de nueve por otro múltiplo de nueve por otro múltiplo de nueve, la respuesta va a ser otro múltiplo de nueve. ¿Ya? Entonces, conclusión, rapidito, miren, rapidito, a ver, voy a borrar acá para que se pueda entender, para que haya orden, para que haya pues espacio, a ver, lo borro rapidito, ¿ya? A ver, borramos, borramos rapidito para no perder tiempo, a ver, listo, ya está, ya estamos terminando de borrar, ya está. Bien, muchachos, seguimos. Entonces, ¿qué digo yo? Digo lo siguiente, múltiplo de nueve por múltiplo de nueve por múltiplo de nueve es múltiplo de nueve, ¿correcto? Bien, ¿qué más profesor? Ahora voy a multiplicar uno por este cuatro que estoy colocando de rojo y por este seis. A ver, a ver, acá tengo dos chat, a ver, vamos a ver, Fabiano me dice que sale, ya, ya lo leí, vamos a ver Fabiano si sale, excelente, a ver, muy bien, pregunto al salón. A ver, Carito Kumba, activa tu micrófono por favor. Listo, Carito, una preguntita para ti. ¿Cuánto es este uno, que estoy encerrando en un círculo rojo, por cuatro, por seis? A ver, Carito, ¿cuánto es uno por cuatro, por seis hijita? Veinticuatro. Correcto, veinticuatro, excelente. Atención Carito, y miren, y como acá dice signo más, acá también le coloco signo más. Carito, una preguntita, facilita, Carito, ayúdame, quiero que me digas, ahí desde tu casita, ¿cuáles son los múltiplos de nueve? Cuéntame por favor. Cero. Ya, ¿qué más? Nueve. Cuatro más. Diez. Dieciocho. Tres más. ¿Qué más? Veintisiete. Dos más. Treinta y seis. Uno más. Cuarenta y cinco. Listo, muy bien, perfecto, muchas gracias Carito, excelente. Entonces, Carito me acaba de decir los múltiplos de nueve. Hijitos, pero el ejercicio no queda ahí. Hago más. Bajo el múltiplo de nueve, atención, y este 24 lo voy a partir en dos. A ver, atención, quiero que me escuchen todos, hijitos. Una preguntita al aula. A ver, voy a preguntar a ver a, voy a preguntar a ver a, a alguien que no haya participado mucho. A ver, Yamilet, Yamilet, hijita, quiero que participes, por favor. Activa tu micrófono, hijita, por favor. Ya. Una preguntita. Atención, hijita. ¿Qué número es múltiplo de nueve que está más cerca al 24? ¿Cuál múltiplo de nueve está más cerquita al 24, Yamilet? El dieciocho. A ver, te pregunto, Yamiletita, ¿seré el dieciocho o seré el veintisiete? ¿Cuál de los dos está más cerca al 24? Veintisiete. Claro, el veintisiete es el que está más cerca. Muy bien. El veintisiete es el que está más cerca al 24. Correcto, muy bien. Yamilet, tú misma, tú misma, Yamilet. Hijita, ¿y qué le debo hacer al veintisiete para que me resulte 24? A ver, cuéntame, hijita. A ver, Yamilet, ¿qué debo hacer al veintisiete para que me dé 24? Perdón. A ver, dime, Yamilet, ¿qué debo hacer al veintisiete para que me resulte 24, hijita? A ver, te ayudo, Yamilet, ¿cuánto le resto al veintisiete para que me resulte 24? Tres, Muy bien, tres, perfecto, muy bien. Entonces, hijitos, a ver, atención, ¿qué he hecho? ¿Qué le he preguntado a Yamilet? A Yamilet le he preguntado, le he dicho, Yamilet, ¿sabes qué? Dime el número múltiplo de nueve más cercano a veinticuatro, y Yamilet me ha dicho veintisiete, correcto, y al veintisiete le ha quitado tres para que resulte veinticuatro. Muy bien, sigo a, sigo salón, bajo el múltiplo de nueve, más, hijitos, una pregunta a todo el salón, veintisiete es múltiplo de nueve, ¿sí o no? Sí. Sí, claro que sí. Entonces, hijitos, entonces, correcto, entonces, como veintisiete es múltiplo de nueve, lo bajo, ¿correcto? Y el menos tres, lo bajo, ¿sí? A ver, quiero que utilicen, porque todos son inteligentes en primero, a ver, quiero que utilicen en el sentido común. Hijitos míos, ¿cuánto creen que es la suma de un número que es múltiplo de nueve, más otro que es un múltiplo de nueve? Múltiplo de nueve. Múltiplo de nueve. Muy bien, será múltiplo de nueve y menos tres, correcto, muy bien, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, hijitos. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, hijitos? ¿Está claro como el agua? ¿Sí? A ver, confírmeme, ¿se entendió? Sí. Será la alternativa A. Muy bien, la alternativa A. Perfecto. Bien, hijitos, ahora me van a hacer el siguiente ejercicio. A ver, abro su cuadernito, les voy a dar dos minutitos para que lo hagan todos ustedes. El ejercicio es el siguiente, se los muestro. A la una, a la dos, a las tres. A ver, todos hacer el ejercicio de su cuadernito. Profesor, sale múltiplo de nueve más tres. Sí, profesor. Profesor. Profesor, sale múltiplo de nueve más tres. Sale múltiplo de nueve más tres. A ver, sí, profesor Seleza. Múltiplo de nueve más tres. A ver, me están diciendo, a ver, vamos a colocar su respuesta, me están diciendo que sale múltiplo de nueve más tres. A ver, vamos a ver si es verdad. Si es verdad, excelente. Y si nos equivocamos, no hay problema, corregimos. A ver, voy a preguntar a ver a una mujercita, a ver, voy a preguntar a ver a Isabela Castillo. A ver, Isabela, activa tu micrófono, por favor hijita. Isabelita, activa tu micrófono, por favor. Isabela. 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 A ver, Isabela, creo que me está hablando por el chat. Ah, profesor, no tengo audio. Ya. Isabela, participas utilizando el chat, hijita, para que puedas participar, hijita, ya. A ver, a ver, Isabela, me respondes por el chat. Tú sabes, Isabela, que múltiplo de nueve, por este múltiplo de nueve, por este múltiplo de nueve, tú sabes que es múltiplo de nueve. Correcto. Ahí no hay mucho que hacer. Isabela, quiero que me digas, cuánto es dos, por este cinco, por este tres. ¿Cuánto es, hijita? Te leo por el chat, Isabela. 30. Correcto. Muy bien, Isabela. Isabela, te sigo ayudando. Este múltiplo de nueve, lo bajo. Correcto. Coloco más, Isabela, te sigo ayudando. Ahora, Isabela, quiero que me digas en tu chat, el 30, ¿cómo lo descompongo? Cuéntanos, por favor. ¿A qué es igual? ¿Cuál es el múltiplo de nueve, Isabela, más cercano a 30? ¿Cuál es el múltiplo de nueve, Isabela, más cercano a 30? Escríbeme por el chat, por favor. ¿Cuál es el múltiplo de nueve, que está más cerquita al 30, Isabela? Te leo en el chat. A ver. Te leo en el chat, Isabela, ¿cuál es el múltiplo de nueve, que está más cerquita al 30? ¿Quién está? Isabela. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál será Isabela? A ver. Isabela. A ver, vamos a pedir, a ver, vamos a pedir el apoyo de, a ver, acá hay dos alumnos que están levantando la mano, voy a ver quién está levantando la mano. A ver, Carito Kumpa, activa tu micrófono. Carito Kumpa, a ver, a ver Carito, Isabel, atención, Carito, ¿me escuchás? ¿Tú levantaste la mano? Bueno, creo que no. A ver, Milagritos. Sí. Milagritos Vázquez, activa tu micrófono hijita. Sí, profesor. Listo, Milagritos, ¿cuál es el múltiplo de nueve, más cercano a 30? 27. Correcto. Milagritos, al 27, ¿cuánto le sumo para hacer 30? Más tres. Correcto. ¿Qué más hago, Milagritos? Cuéntanos, a todo el salón. El múltiplo de 27, bueno, este, es, este, nueve. Correcto, el 27 es múltiplo de nueve. Correcto. Bajo también el de acá. A ver, ¿qué más, Issa, ¿qué más, milagritos, te escucho? Más, 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 más tres. Ya, ya está. ¿Qué más, qué más, milagritos, cuéntanos, por favor? La mayoría múltiplo de nueve, más tres. Ya. Entonces, te pregunto, milagritos, ¿cuánto es múltiplo de nueve, más múltiplo de nueve? Múltiplo de nueve. Muy bien, correcto, muy bien. Entonces, hijitos, la respuesta, gracias milagritos, excelente, la respuesta, hijitos, viene a ser, atención, viene a ser, múltiplo de nueve, más tres. Excelente. Muy bien, muy bien, milagritos. ¿Alguna duda hasta acá, hijitos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Seguimos entonces. Pregunta, a ver, acá hay un alumnito que me está... Isabela, profesor, se apagó mi celular. Ya, ya hijita, no se escucha nada. A ver, ¿lo demás me escuchan, hijitos? ¿Se escucha bien? Porque Isabela dice que no me puede escuchar. Sí se escucha. Isabelita, gracias hijitos. Isabelita, debe haber algún problemita. A ver, le voy a escribir por el chat, porque dice que no me escucha, hijita, a ver. A ver, voy a escribirle a Isabela, denme 15 segunditos. Isabela, te sugeriría, a ver, le estoy escribiendo, vuelvas a ingresar. ¿Sí? Por tu celular. Ya está. Listo. Ya le respondí. ¿Tú bien? Ya está. A ver, voy a... denme 10 segunditos para contestarle a Isabela, porque Isabela me dice que no me escucha y la idea es que todos aprendan, hijitos. Listo, ya está. Sí, hijitos. A ver, voy a hacer un repaso antes de la divisibilidad por cuatro. A ver, Lucía, activa tu micrófono, por favor. Profesor, yo tengo una duda del ejercicio anterior. Dime, hijito. En el ejercicio anterior decía múltiplo de nueve más dos, múltiplo de nueve más cinco y múltiplo de nueve más tres. ¿Por qué no se podría multiplicar el cinco por el múltiplo de nueve y el dos también por el múltiplo de nueve y el tres? A ver, voy a retroceder el ejercicio, ¿ya? Voy a retroceder el ejercicio. A ver, ¿te refieres al de acá? A ver, repite, mi hijito, la pregunta. ¿Por qué no se podría multiplicar el dos con un múltiplo de nueve, el cinco con un múltiplo de nueve y el tres también con el múltiplo de nueve? ¿Por qué no se puede multiplicar? Esa es una muy buena pregunta que me acabas de hacer, Omar. Te respondo. Acá se aplica la propiedad distributiva. Miren, les explico. Se multiplicaría este múltiplo de nueve por este múltiplo de nueve, luego este múltiplo de nueve por este cinco, luego multiplicaría este dos por este múltiplo de nueve, luego este dos por este cinco, luego se multiplicaría este múltiplo de nueve por este múltiplo de nueve, luego este múltiplo de nueve por tres, luego este cinco por múltiplo de nueve y luego este cinco por tres. Si tú observas, Omar, y todo el salón, sería mucho más complejo, sería mucho más complicado. Y la matemática, hijitos, un consejo para todos, siempre debe ir por la ruta más sencilla, la ruta más práctica, la ruta más, menos complicada. La matemática es esto. Entonces, yo les he enseñado, Omar, un método más directo, más fácil. Yo lo pude haber hecho así, como tú dices, Omar, pero nos hubiéramos demorado más y se hubiera complicado más la cosa. ¿No? La matemática, hijitos, Omar, y todo el salón, es siempre ir por el camino más estrecho, por el más pequeñito, y me sale la misma respuesta. ¿Hijito? ¿Me entendiste, Omar? Sí. Muy bien. Muy bien, hijito. Gracias. Tu pregunta es excelente, tu pregunta es muy buena, hijito. Ustedes, hijitos, cuando pasen a segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria y en a la universidad, porque van a llegar a la universidad, por la bendición de Dios, van a llegar, ustedes cuando les tomen un examen de admisión, ustedes ya saben lo que es un examen de admisión, vienen 100 preguntas normalmente, ustedes siempre, un examen de admisión de 100 preguntas deben hacerlo en tres horas. Más o menos, resulta que cada pregunta deben hacerlo en un minutito con 40 segundos. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que hacerlo con el método más rápido. ¿Por qué? Te pongo breve, estás compitiendo con otro compañerito, tú lo haces con el método más largo, te vas a demorar cinco minutos, tu compañero de al lado lo hace con el método más corto, lo va a hacer en 30 segundos. ¿Qué significa? Que tú de las 100 preguntas vas a hacer 20 preguntas y él lo va a hacer las 100 preguntas en las tres horas y él va a ingresar y tú no, no, la idea es que tú también ingreses. Por eso es importante, hijitos, la matemática, un poquito para resumir, la matemática es hacerlo con el método más cortito. Sale lo mismo, ese es un razonamiento mucho más práctico, y hijitos, siempre utilicen el método más cortito. ¿Por qué? Porque eso garantiza que ustedes están utilizando sus habilidades mentales, hijitos, ese es el camino que yo les sugiero, ¿ya? Siempre el camino más rápido y te va a salir lo mismo, hijitos. Muy bien, a ver, voy a preguntar, a ver, ¿a quién pregunté? Ya me olvidé, ¿a quién había preguntado? A ver, a ver, ya, Dayen, activa tu micrófono, hijita. Listo, Dayen, un repaso, ¿cuándo es divisible por tres? Es divisible por tres cuando la suma de sus cifras es múltipla de tres. Muy bien, a ver, a ver, Dayen, se escucha un poquito de bullo ahí, ahora sí, a ver, es un poquito de bullo a veces, a ver, a ver, voy a preguntar a Vera, Araceli Beltrán. Araceli, activa tu micrófono, por favor. Listo, Araceli, correcto. ¿Cuándo es divisible por once? Es cuando, cuando la suma de sus cifras es divisible por once. No, no es exacto, a ver, a ver, otra vez, hicimos varios ejercicios de divisible por once. Hijita, ¿cuándo es divisible por once, a ver, Araceli? A ver, otra vez. A ver, Araceli Beltrán, ¿cuándo es divisible por once, hijita? A ver, te escuchamos. A ver, acá hay un chat. Profesor. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. El número es divisible entre once cuando la suma de los dos números se ocupa en la posición par menos la suma de los números. Ya. A ver, te explico, Araceli, nuevamente, para ti y para todos. Un número, a ver, voy a bajar el audio un ratito, voy a bajar el audio para que se pueda escuchar bien, muy bien. Hijitos, un número es divisible por once, Araceli y todo el aula de primero A, un número es divisible por once cuando la suma de sus cifras de orden impar menos la suma de sus cifras de orden par es múltiplo de once. Hijitos, repito, un número es divisible por once cuando la suma de sus cifras de orden impar menos la suma de sus cifras de orden par es múltiplo de once. Hijitos, Muy bien. A ver, Dayen, otra vez tú, por favor. Activa tu micrófono, hijita. Dayen. Dayen, activa tu micrófono, hijita. Dayen. Creo que se desactivó Dayen. A ver, no hay problema. A ver, voy a preguntar ahora a ver a Omar. Activa tu micrófono, hijito. Listo. Omar, ¿cuándo es divisible por nueve? Cuando la suma de sus cifras es un número que se puede dividir entre nueve. Ya, ya. Omar, ¿y cuáles son los múltiplos de nueve? A ver, dime cinco múltiplos de nueve, empezando de cero. Cero, nueve, dieciocho, veintisiete, treinta y... ¿Una más? A ver, treinta y seis. Correcto. Suficiente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bien, hijitos. Divisibilidad por cuatro. A ver, voy a pedir a ver a... A ver, Luciana Inostrosa, activa tu micrófono, por favor, hijita. Agua, agua. Venga, profesor. Lee, por favor. Lee lo que esté en la pizarrita, por favor. Divisibilidad por cuatro. Un número es divisible por cuatro si sus dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de cuatro. A ver, Lucianita, dime, ¿cuáles son los múltiplos de cuatro, hijita? A ver, Lucianita. Cero, cuatro. Sigue. Cuatro, ocho. Sigue, tres más. Doce. Dos más. Dieciséis. Una más. Una más. Veinticuatro. Antes, antes del veinticuatro. Hay uno. ¿Cuál es? A ver, Luciana. Veinte. Correcto, veinte. Muy bien. Gracias, Lucianita. Perfecto. A ver, gracias, Lucianita. A ver, Lucas, prende tu audio, por favor, Luquitas. Lucas, prende tu audio, por favor. Lucas, prende tu audio, hijito. Lucas. Lucas, prende tu audio, para que también puedas participar. Yo quiero que todos participen, ¿sí? Luquitas, prende tu audio, hijito. Creo que tiene problemitas con su audio. Luquitas, quiero que por el chat me, por favor, me confirme si me estás escuchando, Lucas. Lucas, por el chat quiero que me confirme si me estás escuchando, hijito. Lucas, creo que hay problemas con Luquitas en su conectividad. Lo veo acá en el aula, pero no me contesta. A ver, hay un problema de conectividad con Lucas. A ver, puede ser participada. A ver, otro varón. Diego Vélez, activa tu micrófono, hijito. Diego Vélez, activa tu micrófono. Diego Vélez, activa tu micrófono. ¿O forma un múltiplo de 4? Diego Vélez, voy a agarrar las dos últimas cifras. Diego, una preguntita. ¿El 20 es múltiplo de 4? ¿Sí o no, Diego? Confírmame por el chat. Sí, correcto. Ya me respondió. Perfecto. Diego, por lo tanto, el número 820, ¿es divisible por 4? ¿Sí o no? Sí, correcto. Muy bien, Diego. Está muy atento. Perfecto, excelente. Muy bien, muy bien, Diego. Priya, activa tu micrófono, por favor. Listo. Priya, tengo el número mil, se me ocurre, ¿ah? Mil setecientos ochenta y seis. Priya, dice la tabla o dice la regla que solamente agarro los dos últimos números. Priya, una pregunta. ¿El ochenta y seis es múltiplo de 4? ¿Sí o no? Priya, ¿el ochenta y seis es múltiplo de 4? ¿Sí o no? No. No. Priya, una pregunta. ¿Cómo tú me garantizas que el ochenta y seis es múltiplo de 4 o no? ¿Qué haces? ¿Qué haces para confirmar, porque es un número grande? ¿Qué haces tú para confirmar que el ochenta y seis es o no es un múltiplo de 4, hijita? ¿Qué haces? Cuéntanos. Porque la regla de la divisibilidad por 4 nos dice que sus dos últimas cifras son cero, forman o forman un múltiplo de 4, pero ya que no podemos dividir 86 entre 4, no sería un múltiplo de 4. A ver, a ver, Priyita, me ayudas. O sea, vamos a dividir a un costadito 86 entre 4. Priya y habla del primero A. Si me sale exactito, si la división me sale exactita, sí es divisible. Y si me sale inexacta, no lo es. A ver, Priya, ¿me ayudas? A ver, de tu casita, 8 entre 4. 2. Ya, 2 por 4, 8. 8 menos 8. 0. 0. ¿Qué bajo? El 6. 6 entre 4. Priya, 6 entre 4. Priyita, 6 entre 4, hijita. Priya, 6 entre 4, ¿cuánto es? Profesor, sale 21. Sí, claro, correcto. Sale 21, ¿verdad? Correcto. 1 por 4, 4. Correcto. 6 menos 4, 2. Pregunto al salón de clases. ¿Es una división exacta o inexacta? Inexacta. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, como me ha salido Prilla y todo el aula, todos, 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 todos que están participando muy bien, como me ha salido inexacta, por lo tanto, hijito, yo digo, ¿qué digo? No es divisible por 4. No es divisible por 4. Así es, correcto, muy bien, excelente, muy bien. A ver, seguimos. A ver, voy a hacer el ejercicio de acá. A ver, atención. A ver, atención, para este ejercicio vamos a utilizar lo que hemos aprendido en el tema anterior, que son múltiplos de un número. A ver, atención, aula. Dice que A es igual a X tal que X es múltiplo de 4, ojo. Yo les expliqué la semana pasada, en la fase anterior, que múltiplo de 4 es como si fuera 4K. Y dice que descubre cuáles son los múltiplos de 4 entre 56 y 82. Entonces, recuerden ustedes que acá al medio coloco 4K. ¿Sí? A ver, una preguntita voy a preguntar a ver a Rodrigo Vázquez. Activa tu micrófono, por favor. Sí. Rodrigo, este tema, este ejercicio es muy parecido a lo que hicimos la semana previa. Rodrigo, ¿qué hago acá? Cuéntanos a la aula, por favor. ¿Qué hago? A ver. Divide entre 4. De la domiciliaria. Correcto. Divide entre 4 acá, divide entre 4 acá, y divide entre 4 acá. Listo. Mi estimado Rodrigo, ¿qué más hago? Este... A ver, te escuchamos. ¿Qué más hago, Rodrigo? A ver. 56 entre 4 es 14. Correcto. Correcto. Si me dice entre 4 es 14, correcto. Bajo el menor. ¿Qué más? Sí, hijito. Luego 4K entre 4, pues K. Correcto. Muy bien. ¿Y cuánto es 82 entre 4, Rodrigo? A ver. A ver. Dividimos todos en el cuadernito. ¿Cuánto es? Es 20.5. 20,5. 20,5. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Muy bien. A ver, voy a preguntar ahora a alguien que no haya participado mucho. A ver, voy a preguntar a Vera. A ver, vamos a preguntar a Vera. A ver, Araceli Beltrán, activa tu micrófono, por favor. ¿Y por qué? Araceli, correcto. Araceli, en la clase, el tema anterior, dijimos que K debe ser un número entero. Y también dijimos, Araceli Beltrán, les enseñé a hallar el K menor y el K mayor. A ver, Araceli, dime tú, por favor. ¿Cuál es el K menor? A ver, Araceli, te escuchamos. ¿Cuál será el K menor? ¿14? A ver, ya, a ver. Si tú me dices, Araceli, que es 14. A ver, mira, tú misma la vas a deducir. Te pregunto, Araceli, ¿el 14 azul es menor al 14 verde? No. No. Ah, muy bien. Entonces, K no puede ser 14. ¿Qué valor sería K, Araceli, que cumpla? 20,5. Claro, pero yo te estoy pidiendo, Araceli, yo te estoy pidiendo el K menor, el K más chiquitito. 4. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuatro? ¿Cuatro? A ver, si tú me dices cuatro, te pregunto, Araceli, ¿el 14 es menor a 4? No, 82. ¿82? ¿Cómo así? ¿Por qué 82? No, Araceli, K, Araceli, K tiene que estar, los subrayos, K tiene que estar entre 14 y 20,5. No puede ser 84. Te pregunto, Araceli, ¿qué valor debe ser K, el K menor, el más, el K más chiquitito, para que 14 sea menor a este K? A ver, Araceli, ¿cuál será ese K más chiquitito? 5. No, si tú me dices que K es 5, 14 no es menor que 5, entonces K no puede ser 5. A ver, Milagritos, a ver, a ver, Milagritos, ¿qué valor es el K menor, hijita? 15. 15, claro, 15, Araceli, muy bien, Milagritos. ¿Por qué me preguntará Araceli es 15? ¿Sabes por qué, Araceli, te explico, ah? Porque 14 sí es menor que 15, el 14 azulito sí es menor que 15. Entonces, el K menor, mi estimada Araceli, todo el aula es 15, hijita. A ver, Araceli, otra vez tú, porque yo quiero que aprendas. Araceli, prende tu audio, por favor. Muy bien. Araceli, listo. Araceli, ¿cuál será, hijita, el K mayor? A ver, dime Araceli. ¿Cuál es el K mayor, hijita? 16. 16. A ver, hijita, mírame. 16 está bien, 16 está bien, porque 16 es menor a 20,5. Pero, Araceli, hay un número más. A ver, si tú me dices 21, a ver, te pregunto, Araceli, te pregunto, Araceli, ¿21 es menor a 20,5? No. No, entonces no es 21. ¿Qué número sería? 19. 19, correcto. 19 es menor a 20,5. Pero hay un número superior a 19. ¿Cuál es? 20. 20. 20. Claro que sí, el K mayor es 20, correcto. Profesor, ¿por qué? Porque 20 es menor a 20,5. En conclusión, el K mayor es 20. ¿Y Araceli? ¿Sí me entendiste, Araceli? Sí, profesor. Muy bien, excelente. A ver, ahora le voy a preguntar a un varón que me explique cómo se obtiene el número de K. A ver, voy a preguntar a un varón. A ver, voy a preguntar a ver a Omar. Omar, activa tu micrófono, hijito. Listo. Omar, ¿cómo obtengo los números de K? Cuéntanos, por favor, a todo el salón. Te escuchamos. 20 menos 15 más 1. ¿Y cuánto es eso, hijito? Es 6. 6. Mi estimado Omar, todavía no me cuelgues, te lo ruego. ¿Qué significa este 6 en el ejercicio? Que hay 6 números que son múltiplos de 4. Que son 2 múltiplos de 4. Entre 56 y 82. Correcto. Entre 56 y 82. Correcto. Muy bien. A ver, excelente, mi estimado Omar. La respuesta sería la alternativa A. Pero quiero hacer otra pregunta. El ejercicio ya terminó. Pero quiero hacer otra pregunta. A ver, Ashley, activa tu micrófono, hijita. ¿Ashly? Sí. Listo. Ashley, una preguntita. ¿Qué significa esta N? ¿Qué significa N entre paréntesis A? ¿Qué significa? Cuéntanos. ¿Número? No. A ver. No, a ver. ¿Quién se acuerda del tema del conjunto? Cardinal. Cardinal de A. Correcto. Significa el cardinal de A. Correcto. A ver, un ratito voy a bajar el audio. Se escucha un poquito de muya. Ahora sí. Correcto. Significa el cardinal de A. A ver, voy a preguntar. Acá hay una alumnita que dice Camila. A ver, activa tu micrófono, Camilita. ¿Cuál es el apellido, Camila, por favor? Camila. Camila. Hay una alumnita que dice Camila. Camila, ¿cuál es el apellido, hijita? Camila. A ver, ya se fue Camila. A ver, creo que ha sido... A ver, Camilita. Sí, he visto una alumna Camila. De verdad, acá en mi máquina he visto una alumna Camila, pero ya se retiró. De repente es una alumna infiltrada de otro colegio que ha querido aprender, hijitos. A ver. Camila Vázquez. De repente Camila Vázquez, de repente Camila Ciudad, ¿no? De repente, ¿no? Sí, porque ha habido una alumnita acá, Camila. No les miento acá, porque yo acá los veo gustados ustedes. Ha habido una alumna Camila y cuando la he mencionado se ha retirado. Debe ser alguna alumnita que extraña el colegio de Guadalupe, ¿sí? La Camila Ciudad. Camila Ciudad, ¿no? Muy bien. Camila Ciudad extraña el colegio. Me parece genial, me parece genial. Muy bien. A ver, voy a preguntar a Vera, a una mujercita. A ver, Valery Kulkos. Listo. Valery, acuérdate de primaria. ¿Qué significa el cardinal de A? ¿Qué significa? A ver. ¿Qué significa Camilita el cardinal de A? A ver. Perdón, Valery. ¿Qué significa el cardinal de A? Valery Kulkos. Cuéntanos. A ver. ¿Quién del aula, vamos a ayudar a Valery. ¿Quién del aula se acuerda qué significa el cardinal de A? Prenda su micro y dígalo, por favor. ¿Número de elementos? Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Profesor, yo. Luciana Nostrosa. Muy bien, Luciana. Perfecto, Luciana. Muy bien. El cardinal de A significa el número de... Apúntale en tu cuaderno. Bueno, el cardinal de A significa el número de elementos de un conjunto. Muy bien. El número de elementos de un conjunto. Entonces, ¿qué significa? Que el conjunto A, hijitos, y lo voy a dibujar de color azul, el conjunto A debe tener seis elementos. A ver. Quiero que me digan... A ver, quiero que me diga... A ver, voy a preguntarle. A ver, a una mujercita. A ver, una mujercita que haya participado poquito. A ver, voy a ver quién. A ver, Yamilet. Pérenme tu micrófono, hijita. Yamilet, listo. Hijita. Quiero que me digas, Yamilet, tú eres una niña inteligente, como todos tus compañeritos. Quiero que me digas, ¿cuáles son los múltiplos de cuatro que está... ¿Cuál es el primer múltiplo de cuatro, Yamilet, que está entre 56 y 82? A ver, Yamilet. ¿Cuál es el primer múltiplo de cuatro que está entre 56 y 82? A ver, dime, ¿cuál es el primer, Yamilet? Bien. ¿Yamilet? Sí. ¿Cuál es el primer múltiplo de cuatro que está entre 56 y 82? A ver. A ver, vamos a ayudar a Yamilet, porque somos alumnos solidarios. ¿Quién me dice del aula cuál es el primer múltiplo de cuatro que está entre 56 y 82? 60, claro que sí. ¿Cuál es el que sigue? A ver, todos. ¿Cuál es el que sigue? 64. ¿Qué sigue? 68. ¿Qué sigue? 72. ¿Qué sigue? 76. Correcto. Muy bien. ¿Hay uno más? 80. 80. Muy bien, hijitos. En conclusión, en conclusión, hijitos, hay seis múltiplos entre 56 y 82. ¿Cuáles son? El 60, el 64, el 68, el 72, el 76 y el 80. Hijos, y coincide con mi respuesta. ¿Sí? Entonces, qué importante saber los múltiplos, hijitos. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí. Listo. Ahora, ustedes me trabajan en su casita. Dos minutitos. Hagan el ejercicio de acá. 30 segundos. 1, 2, 3. A ver, todos. En su cuadernito. A ver, todos en su cuadernito. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dice? Ya estamos acabando la clase. ¿Falta solamente una divisibilidad? Y terminamos la clase, ¿ya? 17, profesor. 17, 17. 17. A ver, vamos a ver si es verdad. A ver, me acaban de decir 17. ¿Qué dice el resto? ¿Está bien o no? 18. 18. Ah, 18. Tengo dos respuestas. A ver, ¿quién tendrá razón? 17 y 18. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? 18. 18. Tengo dos 18. A ver, ¿alguien más? A ver. Tengo 17, tiene 18. De repente, ¿alguien tiene otra respuesta? A ver, hijitos. A ver, espero 30 segundos más. A ver, mientras estoy limitando acá. 18 ya, muy bien. Tengo tres personas que me dicen 18. No, 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 18. 18. Tengo cuatro personas que me dicen 18. Listo. A ver, lo hacemos. Dice x tal que x es múltiplo de 4 entre 30. A ver, voy a borrar el 100 porque me salió un poquito feíto. Entre 100. A ver, listo. Mucho mejor. Ahora sí. Ya está. Dice múltiplo de 4. Bueno, ustedes están en primeras y secundarias, son alumnos inteligentes, saben que el múltiplo de 4 es 4K. A ver, acá hay un alumnito que me está escribiendo por el chat. Vamos a ver qué dice. María Belén me dice que sale 17. Fabiano me dice que sale 15. A ver, vamos a... Ah, no. Sale 17. A ver, vamos a ver si sale 17 o 18. 17. Salimos de dudas. A ver, vamos a ver, salimos de dudas. Los dividimos entre 4, los dividimos entre 4, los dividimos entre 4. A ver, voy a preguntar a ver todos, todos. ¿Cuánto es 30 entre 4? 7.5. 7.5. 7.5. Perfecto. Perfecto. Menor, menor. 100 entre 4. 25. 25. Acá queda la K. Correcto. A ver, voy a preguntar, ahora sí, ahora sí pregunto. A ver, Milagros, María Belén y Dayen me dice que sale 17. Vamos a ver si es verdad. A ver, Abraham Solón, activa tu micrófonejito. Listo. Abraham. Rachel también dice que sale 17. A ver, Abraham, dime, ¿cuál es el K menor? ¿Cuánto vale? 7. No, K no puede valer 7. 8, 8. 8, 8. 8, muy bien. Abraham, ¿cuánto sale el K mayor? 9. 9, no. 24. 24. Abraham, el K más alto, ¿cuánto será Abraham? No será 9, hay un número más alto. ¿Cuál es? 24. Profesor, ¿por qué? Me preguntará Abraham, ¿por qué 24? hijitos, porque el K mayor, el máximo valor que pueda hallar a K, es 24. ¿Por qué? Porque 24 es menor a 25, hijitos. Abraham, no te olvides, el K menor es 8 y el K mayor es 24. Muy bien. Voy a preguntar a ver a un varón. A ver, voy a preguntar a ver a, a ver a, a ver, ya, ya Fabiano, a ver tú. Fabiano, ¿cómo obtengo el número de K? Rezando el K mayor menos el K menor y sumándole 1. Ya, ¿cuántos hay el hijito? 17. 17, correcto. Mi estimado Fabián, ¿qué significa este 17? Fabiano, díctame por favor. que hay 17 múltiplos de 4 entre 30 y 100. Correcto, muy bien. Hay 17 múltiplos de 4 entre 30 y 100. Yo dije 17, pero yo primero que todos. Muy bien, excelente, muy bien, excelente. Voy a bajar el volumen del audio. Muy bien, ya está. Listo. Muy bien, hijitos. Seguimos. Último, última divisibilidad y nos vamos a la casita. Sobrado, me queda 12 minutos. Sobrado. A ver, hijitos, voy a pedir a Rosa Córdoba que lea lo que ve en la pizarra, por favor. Rosita, te escuchamos. Un número es divisible por 6, si es divisible simultáneamente por 2 y por 3. Muy bien. A ver, excelente, mi estimada Rosa. A ver, Rosita, te ayudo. Un número, dice el ejercicio, que es divisible por 6, si es que es simultáneamente divisible por 2 y por 3. A ver, Rosita, dice el ejercicio, te pregunto, que un número es divisible por 6, si es que a la vez es divisible por 2 y por 3. A ver, Rosita, la pregunta es para ti, ¿cuándo un número? No lo hemos hecho hoy día, pero a ver, acuérdate de tu primaria. ¿Cuándo un número, Rosita, es divisible por 2? Cuéntanos, por favor. Muy bien, Valería, he leído. A ver, Rosita, repito, quiero que nos digas, acuérdate de tu primaria de 6 o de 5, ¿cuándo un número es divisible por 2? Rosita. A ver, Rosita, si no te acuerdas, no hay problema. A ver, no hay problema. A ver, quiero un alumnito que me diga, ¿cuándo es divisible por 2? Cuando su última cifra es 0 o un número par, profesor. Correcto, muy bien, muy bien, Rachel. Un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o es número par. Correcto. Y sabemos, lo hemos visto hoy día, empezando la clase, que un número es divisible por 3, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Listo. A ver, les voy a dar el siguiente número. Tengo, por ejemplo, el número, se me ocurre, 8106. A ver, miren, este número, lo acabo de inventar de mi cabeza ahorita. A ver, profesor, disculpe, para saber si este número es múltiplo de 6, primero digo si es divisible por 2 y es divisible por 3. A ver, ojo, atención, ¿es divisible por 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en par. ¿Listo? Profesor, ¿será divisible por 3? Perdón, ¿qué hacemos? Sumamos las cifras. A ver, vamos a sumar 8 más 1 más 0 más 6. Pregunto al aula, ¿cuánto es esta suma? 15. 18. No, no es 18. 15. ¿Cuánto es la suma? 15. 15, 15. Y pregunto al aula, ¿el 15 es múltiplo de 3? ¿Sí o no? Sí. Entonces, hijitos, a ver un ratito. Mil disculpas, mil disculpas. A ver, ahora sí. Conclusión. El número 8106 es divisible por 2 y por 3. En conclusión, este número también es divisible por 6. ¿Estamos de acuerdo, hijitos? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Hacemos ahora este ejercicio. A ver, lo leo. Dice, haya el mayor valor de n, ojo, me pide el mayor valor de n, si se sabe que el número 8n8 es un número múltiplo de 6. Listo. Sabemos, hijitos míos, que un número es múltiplo de 6, cuando acaba, cuando es múltiplo de 2, y cuando es múltiplo de 3 a la vez. A ver, les ayudo. Hemos dicho que un número es divisible por 2, cuando termine en 0, o termine en par. A ver, voy a preguntar, a ver, a un alumno o alumna que haya participado poquito. A ver, Ana Lucía Radines, activa tu micrófono, por favor. ¿Por qué es divisible por 2? Activa Ana Lucía. Listo. Listo, Ana Lucía, una preguntita. El número 8n8, ¿será divisible por 2? ¿Sí o no? Ana Lucía, activa tu micrófono, please. Sí. Sí. Listo. Sí. Ana Lucía, no la apagues, no la apagues hijita, no la apagues. Ana Lucía, ¿por qué es divisible por 2? Porque es un número impar. No, no es impar, mira, el 8 no es impar. Termine en un número impar. No, el 8, a ver, Ana Lucía, ¿cuáles son los números pares? Dime, a ver, ¿cuáles son los números pares, Ana Lucía? Cuéntanos. Ana Lucía. El 2, el 4, 6, el 8. Listo, suficiente. Ana Lucía, correcto. Entonces, ¿por qué es múltiplo de 2 este número? Cuéntanos, por favor. Ana Lucía, no parece que... Porque termine en un número par. Muy bien, perfecto, excelente, muy bien Ana Lucía, excelente. A ver, un varón, a ver, un varón, a ver, voy a preguntar a ver a un varón, a ver, Sebastián Ramírez, activa tu micrófonejito. Ya estamos acabando. Listo. Mi estimado Sebastián Ramírez, ¿qué hago para saber que este número que estoy encerrando en un círculo negro es divisible por 3? Cuéntanos, por favor. Sebastián, activa tu micrófonejito. Ya, profesor. ¿Cuándo? Sebastián, ¿lo tienes, tu micrófone apagado, hijito, préndelo? Profe, ya estoy. Ahora sí, Sebastián, te pregunto, ¿cómo hago para saber que ese número es divisible por 3, hijito? Cuéntanos, por favor. Porque es múltiplo de 3, profesor. Claro, claro, sí es múltiplo de 3, pero dime, ¿cómo confirmo que ese número es múltiplo de 3? ¿Qué hago? Cuéntanos. ¿Cuándo un número es divisible por 3, Sebastián? Cuando, cuando las cantidades que están ahí se suman y sale un múltiplo de 3. Ya, correcto, me ayuda Sebastián, no cuelgues todavía tu micro, Sebastián, correcto. Sebastián, ¿qué más? ¿Qué más hago acá, hijito? Ayúdame, ¿cuánto es esto de acá? 16n, 16 más n. Ya, 16 más n es igual múltiplo de 3. Mi estimado Sebastián, quiero que me digas, a ver, lo voy a colocar acá arribita, a ver, lo voy a colocar acá arribita, 16 más n es un múltiplo de 3. A ver, Sebastián, quiero que me digas desde tu casita qué valores cumple n. A ver, para que se cumpla, cuéntame. ¿Te escucho Sebastián? ¿Sebastián? Creo que tiene problemas con su audio Sebastián. A ver, voy a preguntar, a ver, dime Sebastián, dime, dime, dime hijito. ¿Te escuchás? Sí, sí te escucho. ¿Tu audio está? Sí, dime, dime, dime. el mayor valor que puede ocupar el n. Ya. Diría el mayor, porque puede ser 2. ¿Puede ser 2? ¿Qué más puede ser? Puede ser 4. ¿Estás seguro que puede ser 4? A ver. No, 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 lo está haciendo. A ver, escucho un ratito, ¿ah? Alguien me preguntará por qué 2. Porque 16 más 2 es 18, ¿ya? Y 18 es múltiplo de 3. Sebastián, ¿qué más? Puede ser 5. Puede ser 5, correcto. A ver, ¿por qué? Porque 16 más 5 es 21 y 21 es divisible por 3. ¿Qué más, Sebastián? 8 también, profe. Correcto. 16 o n también puede ser 8, porque 16 más 8 es 24. Correcto. Muy bien. Una preguntita, mi estimado Sebastián. Una última pregunta. La n, ¿puede ser un número de dos cifras? ¿Sí o no? No, profe, porque esa n es un valor. Muy bien, muy bien. Conclusión, alumnos de 1 o A de secundaria, me está pidiendo el mayor valor de n. ¿Cuál será ese valor, hijitos? 8. 8. Muy bien. Entonces, la respuesta será 8. Excelente, hijitos. Muy bien, hijitos. Perfecto. ¿Alguna duda, hijitos míos, de 1 o A? ¿Se entendió la clase? ¿Alguna duda? ¿Con toda confianza? ¿Se entendió? Sí. A ver, acá estoy leyendo. Fabiano me dice que sale 8, Abraham también sale 8. Muy bien. Muy bien, hijitos. Excelente. Bien. Voy a pasar listo, hijitos míos. ¿Ya? Los felicito, han participado, me voy muy contento de la clase. Son 12 y 57, voy a tomar lista. El que está, por favor, activa su audio, me dice presente, y el que no está, pues, bueno, lamentablemente le pondré falta. A ver, antes de pasar lista, no se olviden, ¿no? A ver, un ratito, creo que hay una, una bebita que también quiere participar. Muy bien, excelente, ya está. A ver, dos cositas. La primera, antes de irnos, la primera, a las cuatro de la tarde, este video va a estar grabado en su, en su classroom, ¿ya? Así que, entren al classroom, y esta clase va a estar grabada ahí, hijitos. La segunda, no se olviden que tiene plazo hasta el lunes, para presentar sus trabajos, ¿sí? Hasta este lunes, primero de junio, ¿ya? Los alumnos que lo presentan, excelente, lo felicito. Excelente, sigan así. Los que no, por favor, ya estamos acabando el primer trimestre, y necesitamos, hijito, poder evaluarlo, hijito, entonces, presente sus trabajitos, ¿ya? Bien. ¿Todo lista? Me dicen presente. Comienzo. Fabián Albarrán. No están. Las dos hermanitas no están. Araceli Beltrán. Presente, profesor. Muy bien. María Belén. Presente, profesor. Muy bien. Isabela del Carmen. Isabela. 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 Te veo acá. A ver, Isabela. Isabela está acá. Creo que tiene problemas con su audio. Rosa Córdoba. Presente, profesor. Muy bien, Rosa. Ashley. Presente. Muy bien. Valery Kulkos. Presente. Muy bien. Carito. Presente. Muy bien. Lister. Muy bien, Lister. Ya lo leí por el chat. Muy bien, Lister. Luciana Inostrosa. Presente. Muy bien. Jean-Pierre López. Jean-Pierre no está. Hijitos, me preocupa Jean-Pierre. Por favor, ayer Jean-Pierre tampoco participó, ¿verdad? A ver, por favor, hablen con Jean-Pierre porque de verdad que no estás haciendo las clases. Hijito, me preocupa porque no estás haciendo. Dime. Isabela dice presente, sino que tiene problemas con su audio. Ya, hijita, muchas gracias, muchas gracias. Yamilet. Presente. Muy bien. Omar. Presente. Muy bien. Edmilson. 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 Edmilson creo que ya se fue a almorzar. Edmilson. Ya se fue a almorzar Edmilson. A ver, es importante estar en toda la clase, ya. Edmilson no lo veo. A ver, Fabiano, a ver, es importantísimo. Yo pongo presente al que está hasta el último. Ya. Bueno, sí, yo pongo presente al que está hasta el último. Ángel Ñique. A ver, Ángel Ñique, ya apareció Edmilson, ya regresó de comer su cevichito. A ver, yo les, yo les, yo les, yo les, y les invoco gentilmente, hay que permanecer en el labio, hijitos. Salvo, bueno, salvo que uno quiere ir al baño, no es normal, hijitos. A ver, sigo llamando. Ángel Ñique. No está Ángel. Sebastián. No, profesor, presente. Listo. Lucía. Ana Lucía. Muy bien. Ana Lucía. Presente. Lucas. Lucas. A ver, Lucas también tiene inconvenientes. Muy bien. Ingrid Rodríguez. Presente. Muy bien. Sayuri. Sayuri no está. También, por favor, ustedes que tienen comunicación como compañeritos, han hecho promoción, Sayuri tampoco me está participando en las clases, ya. Hablen con ella, comuníquense, porque si no se va a pasar. Profesor. Llamar a su mamita, por favor, hijitos, se los ruego, pásenmelo ahorita, si alguien tiene el número de Sayuri, ¿ya? Abraham. Presente, profesor. Listo, muy bien. Ainara. Ainarita, su mamá ya habló conmigo, su mamita habló conmigo de Ainara. Milagritos. Presente, profesor. Muy bien. Rodrigo Vázquez. Presente. Muy bien. Diego Vélez. Muy bien. Diego ya me dice por el chat. Y Prilla. Presente. Muy bien, hijitos. Ha sido un desastre. Profesor, Rachel Scott. Sí, hijita. Artaca. Siempre me olvido, siempre me olvido lo que pasa. Ya, 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 perfecto, ya está. Listo. Bien, hijitos. Es que Molero se fue a comer cronzo de cevichito, ¿ah? Muy bien. No, pero se me sacó. Ya, hijitos, no hay inconveniente. Ya, no te preocupes, molero. Hijitos, cuídense. Hasta luego. Chao, hijitos. Que no lo vení, hijitos. Cuídense. Chao. Chao. Chao, profesor. Chao. Hasta luego, chicos. Muy bien, hasta luego. Muy bien.